¡Bien! Ustedes son conscientes y sobre todo usted, Salle, por su personalidad, que es un hombre que despierta muchísimas pasiones, ¿no? Y muchísimos epítetos y muchísimas etiquetas, ¿no? Como usted decía. Otros se los toman con más humor. Hay uno que pone, estamos perdidos. Salle, frentista y el Pepe, pero yanqui. No somos nada. En fin, hay de todo en la vuelta, ¿no? Yo voy a hacer la última pregunta y después, panelistas, por favor, y tribuna, ¿sí? Me queda una sola duda, porque usted, sobre todo, usted, doctor Salle, ha hecho muchos juicios a presidentes, a expresidentes y demás. Yo no sé en qué están o en qué evolución están esos juicios que usted inició, pero el mero hecho de que haya iniciado, se haya animado a pleitear, ¿por qué cree en el sistema? Si no, ¿para qué se gasta? No, no necesariamente. A ver. No necesariamente. Evidentemente hay un acerto en su conceptualización que es correcto. Todos estamos en el sistema, absolutamente, no estamos aislados. Ahora, yo no tengo más remedio que acudir al sistema judicial para denunciar, aún sabiendo, como en el presente, que es una maquinaria de impunidad cuyo jefe es Tabaré Vázquez por imperio de lo dispuesto en el artículo 197 y 198 de la Constitución. Lo que sucede es que con la denuncia, yo promuevo la reacción del sistema y el sistema queda en evidencia y me da, por ejemplo, este expediente de crimen organizado, que es la denuncia de Alur, donde yo pruebo la obscenidad de un fiscal del crimen organizado que no quiere hacer una pericia multidisciplinaria con la Facultad de Ingeniería que está obligada a hacerla en forma gratuita por la ley 15.174, porque estaría demostrando palmariamente que el mecanismo del sobreprecio en la obra pública es la metodología del robo que tiene el gobierno para con el pueblo uruguayo. ¿Es gratis que se hace? Porque el costo era un poco el argumento de por qué no se hacía. Es absolutamente gratis porque lo impone el artículo 11 de la nueva ley de lavado de activos 19.574 y así se lo hicimos saber al fiscal Luis Pacheco. La denuncia no se hace porque es demostrar que Alur, que es una empresa privada con dinero público, la privatización perversa que tiene el Frente Amplio apoyado por los otros partidos, es la metodología criminal de despojo del gobierno al pueblo uruguayo. Aquí está la prueba. La pericia fue pedida por los tres fiscales que intervinieron, Juan Gómez, María de los Ángeles Camiño y el fiscal Luis Pacheco. Este expediente es la prueba irrefutable de que la Fiscalía General es una maquinaria de impunidad y encubrimiento de la corrupción gubernamental empresarial. Bien. Panelistas, preguntas. Estaría bueno que se vinculen a qué harían en concreto si fueran gobierno mañana con algunos temas que son claves en el país. Yo antes de formular la pregunta quería hacer algunas apreciaciones. Yo no creo en lo apocalíptico de que si estás de un lado o estás del otro. Si lo votaron todos o no al código no sería el argumento porque el código es que hoy el sistema está funcionando... Permíteme, dame un segundito. Es un problema de votar todos. Más allá de eso, voy un poco más allá, paso raya, digo. Más allá de que lo votaron si se equivocaron y hoy en la realidad el sistema no está funcionando, ¿cuáles son las medidas que ustedes quieren plantear para modificar? Yo digo, no es que estés a favor o en contra del código. En mi opinión, hoy el código funciona solo para los procesos abreviados. O sea que no es garantista con los más débiles ni es la solución del caos que tenemos hoy en la realidad. ¿Cuál es para ustedes la solución o la alternativa? Bien. Pero, Carlos, y volver al... Y volver al anterior. Con todas las modificaciones que se le puedan hacer, pequeñas modificaciones al anterior. Pero derogar el código. Si tenemos un código cuya esencia son los pactos, ¿saben cuántos procesos judiciales se arreglan por pacto en Uruguay? El 95%. 97%. ¿En Estados Unidos sabe cuánto se arreglan por pacto? 95%. Son mejores incluso. Sí. Mejores según cómo se vea. Sí, no. Fue una ironía. En Estados Unidos hay dos grandes críticas al código. Al código que tienen ellos. Bueno, ellos no tienen un código. Al proceso penal que tienen ellos. Las dos grandes críticas vienen del lado de la izquierda de Estados Unidos y del lado de la derecha de Estados Unidos. Del lado de la izquierda dice, es un código clasista, selectivo, afrodescendiente y latino son los únicos que van presos. Del lado de la derecha dicen algo que es también cierto. Es un código mentiroso que falsea la realidad, que no va a la verdad, porque si comete rapiña lo sancionan por hurto, o sea, con una pena inferior. Ambas críticas tienen razón. Ese fue el modelito mal copiado que trajimos al Uruguay, porque encima lo trajimos mal copiado, porque no trajimos los jurados, no trajimos la querella de parte, en fin. Abandonamos una cantidad de garantías que en teoría en ellos funcionan. ¿Sabe los que estamos aquí, quienes estamos aquí, cuántos juicios completos? Porque los pactos no son juicios, ¿no? No, no, justamente, es lo que evita el juicio. Eso creo que ha quedado claro, que los uruguayos nos dimos cuenta que los pactos no son juicios. Entonces no tenemos proceso acusatorio, no tenemos proceso adversarial, no tenemos juicio, no tenemos juez, no tenemos juzgado. Entonces, ¿saben cuántos juicios hemos estado con el doctor Sáchez? En dos juicios, en un año y pico del proceso. Bien, doctores, con respecto entonces a la justicia y al código, derogarlo es lo que plantean ellos. Otra área, otra pregunta. Yo quiero avanzar en otros temas, ¿no? Porque me imagino que tienen una plataforma que va más allá de lo del código, que evidentemente es algo que les interesa sobremanera. Yo advierto allí un poco alguna incongruencia en mi lectura, que me gustaría que ustedes me expliquen cuál es la suya. Porque, de algún modo, tenemos un discurso que dice que los partidos están mal o que es una democracia partidista, pero están anunciando un acuerdo con un partido, hablan de un sistema que está corrompido, pero quieren integrar el sistema. ¿Qué es lo que quieren? ¿Quieren estar en el Senado? ¿Quieren estar en la Cámara de Diputados? ¿Quieren estar en los medios? Porque haciendo política sin dinero están haciendo hace rato. Miren que han tenido horas de televisión, ¿eh? O sea, ¿qué es lo que quieren? Verdad y anticorrupción. Queremos exponer la verdad. Pero lo vienen haciendo sin necesidad de candidatura. Sí, pero lo que pasa es que si usted no lo hace hoy a través de la política partidaria, queda marginado. Y el gran problema es la libertad política. En el Uruguay, por nuestro sistema electoral, no tenemos la posibilidad de las candidaturas individuales. Si existiera la posibilidad de las candidaturas individuales, ni se nos hubiera ocurrido formar un partido político. Pero en el Uruguay hay que formar un partido político. ¿Exigencia de quién? De los grandes partidos. Porque son los que se anquilosan en el poder. La partidocracia. Y cuando, ojalá, quiera el tiempo que podamos llegar a una instancia en que podamos hacer una propuesta legislativa, será una de las primeras cosas que propondemos. Eliminar los mecanismos de la partidocracia. Habilitar las candidaturas individuales. Para que cualquier hijo de vecino, cualquiera de ustedes, cualquiera del público, cualquiera de los televidentes, si el barrio lo quiere votar y llevarlo como diputado, pueda ir como diputado y no sea necesario que tenga que formar un partido, cumplir con una serie de requisitos, que pueda ser diputado. Nada más que diputado. ¿Eso no es un riesgo para la democracia? Al contrario, es libertad. Democracia tiene que ser igual a libertad. Si la democracia no es igual a libertad, entramos en otras formas, que podrán ser democráticas, pero que no son democracia. Ahora, también habría que habilitar entonces mecanismos de control de la ciudadanía durante esos cinco años. Porque ahora lo que hay es un partido político que de algún modo contiene a ese legislador, le marca determinadas reglas y demás. ¿Cómo controla usted después que elige a ese individuo? Es un mecanismo de democracia directa. Ah, es un mecanismo de democracia directa. Sí, o cómo controla, o cómo gobierna, porque se requieren aprobaciones mayorías. No lo votan las próximas. Pero hoy, con el sistema de partidocrático y de las listas sábanas, usted siempre termina votando al que no quiere. Cuando usted tiene candidatos individuales, ¿busta a un solo individuo? No vota a diez que conoce a tres o cuatro de esos diez y el resto no los conoce. ¿Ustedes tienen ejercicio de votar en el tercer nivel de gobierno donde se elige de una manera parecida a los concejales? Por ejemplo, son personas individuales que se postulan para concejales barriales y se eligen de manera directa sin partidos detrás. Esa es una pregunta, pero le hago todas las preguntas juntas. ¿Sabemos quién creó ese mecanismo y qué es lo que busca? Bueno, pero ese mecanismo existe en todo caso. Existe, pero con muy poca eficacia en la vida de los ciudadanos. Sí, bueno, está bien. Quiero preguntarle a los muchachos que están en el público, a los televidentes, ¿a cuántos concejales conocen? Yo no conozco a los concejales del barrio. Bueno, déjeme hacerle las otras dos preguntas, así ya redondeamos y le doy lugar a los compañeros. ¿Conocemos estos que acaban de decir ustedes y los conocemos a ustedes como activos abogados, exfiscal? Pero no, por ejemplo yo, capaz que es por ignorancia mía, no sé qué opinan con respecto a la conquista de algunos derechos sociales que son ley hoy en nuestro país. Llámese matrimonio igualitario, llámese ley integral de personas trans, llámese ley de regulación del cannabis. ¿Ustedes qué opinan de esas leyes aprobadas en los últimos años en nuestro país? No tenemos mayor crítica a las leyes aprobadas. Lo que sí tenemos crítica es a que el Estado guíe, conduzca dogmas, a que el Estado haga proselitismo, a que los funcionarios públicos hagan proselitismo. Así como yo no quiero un Estado confesional, no quiero un Estado que adopte ideologías. Y ese es mi punto de crítica. Ahora, la libertad en todos sus términos, pero eso sí, no el Estado promoviendo determinados dogmas, porque eso es ir contra la libertad. Porque hay mucha gente que no está de acuerdo con el matrimonio igualitario y hay mucha gente que no está de acuerdo con los derechos a los trans. Entonces, imponer dogmas desde el Estado, no. Legislar bien, concediendo o no concediendo derechos, perfecto. Pero lo cierto es que lo que no queremos, y eso está funcionando hoy en el Estado, es el proselitismo ideológico. No lo queremos para ningún dogma. ¿Cómo? No estoy entendiendo de qué dogma. Ah, bueno, la ideología de género y la perspectiva de género está siendo promocionada hoy desde el Estado. Hay dependencias dedicadas en distintos organismos, le pongo uno que lo conozco muy bien, que es la Fiscalía General, donde se promociona, se dice, por instrucciones a los fiscales que están promoviendo la ideología o la perspectiva de género. ¿Cómo define ideología de género? ¿Cómo define ideología de género? Sí, por supuesto. ¿Cómo defino ideología? No, quisiera decir, quisiera saber cómo define ideología de género. ¿Cómo defino ideología? Ideología es dogma. Si yo impongo un dogma que a mí me parece que está bien a los demás, estoy limitando la libertad de los demás. El dogmatismo, como por ejemplo el que podía existir en un Estado confesional, en un Estado con religión, es el mismo que el dogmatismo que quiere imponer cierto proselitismo. El Estado no puede hacer proselitismo. ¿Qué tiene que ver con el género? Bien. Con la ideología de género, sea la ideología de género o sea la ideología que fuera, la imposición de ideologías o de perspectivas a los ciudadanos comunes por parte del Estado está prohibido en la Constitución. Lea el artículo 58 de la Constitución. Lea el artículo 58 de la Constitución. Todas las leyes inconstitucionales que implica la ideología de género serán derogadas. Hasta tanto haya una consulta popular en el sentido de que se quiera ir por el camino de esas leyes. Se introdujo toda una legislación inconstitucional sin consultar al pueblo. Si el pueblo quiere ideología de género, respetaremos y tendremos ideología de género. Pero imposiciones inconstitucionales como está acostumbrado este gobierno, de ninguna manera. Pero justamente, deme un ejemplo de una ley que usted entienda va en esa dirección y sería inconstitucional. La ley trans, por ejemplo, es inconstitucional, viola la igualdad de derechos, viola el artículo 7 de la Constitución de la República. El matrimonio gay es inconstitucional porque viola los artículos referentes a la familia, que la Constitución entiende que es una familia heterosexual. Lo cual no quiere decir, vuelvo a repetir, que si el Uruguay se inclina por ese tipo de mecanismos, lo respetaremos. Pero no las trampas a la Constitución. No las imposiciones inconstitucionales porque eso no es democracia, eso es imposición. Alejandro. No quiero detener mucho en esto, pero para terminar de entender la idea, que dos personas del mismo sexo quieran casarse es inconstitucional. Que la ley que contempla eso, conforme a las disposiciones actuales de la familia, por esta Constitución no está previsto, tendrás que modificar la Constitución. Todo bien sin modificar la Constitución, Alejandro. No, 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 quiero decir, es inconstitucional que dos personas del mismo sexo puedan casarse. Sí, efectivamente. Hay que leer los artículos 40 y siguientes de la Constitución. Es más, el Frente Amplio ha propuesto modificar esos artículos porque sabe perfectamente que está en falta. Que hay que modificar la Constitución para aceptar matrimonios homosexuales. Lo sacó por ley, pero ha sacado por ley tantísimas cosas llevándose por delante la Constitución. Quizás algunas cosas mucho más importantes que esta. ¿Aplica la despenalización del aborto con la misma también? Bueno, con la despenalización del aborto. También tendríamos que hacer... Es un tema muy... Es matar. Es matar. El aborto es matar. El aborto es matar. Por lo tanto, tenemos que convenir en lo siguiente. De acuerdo a determinados valores, ¿estamos dispuestos a matar? Eso es lo que tenemos que discutir. Y lo tenemos que discutir... No, no, o sea que están en contra de... No, no, tenemos que discutir. Tenemos que discutir. Es matar. Lo primero que hay que hacer es sincerizarse. Pero si hay una ley que promueve... Lo primero que hay que hacer es sincerizarse. Si hay una ley que promueve el homicidio, presumo que están en contra. No, porque recién dijeron que no. Por supuesto que... Hay un pacto de San José de Costa Rica que dice que la vida nace a partir de la concepción. Está bien. Y hay una legislación que puede despenalizar... Hay una legislación que puede despenalizar determinadas circunstancias... Está bien, está bien. Y eso es lo que se ha hecho, no se ha hecho otra cosa. No, porque la pregunta de la compañera fue ¿qué pasa con esas? Y el inicio de la respuesta fue ¿no tenemos problemas? Ahora estamos descubriendo 23 segundos después que sí tienen problemas. Pero está bien. ¿Cuál es el problema? En la segunda vuelta... No sé cuál es el problema de respetar la constitución. ¿Cuál es el problema? No, no, no. Bueno, está bien. Es un homicidio... Es un homicidio que lo contempló la ley, como contempla, por ejemplo, la legítima defensa. La legítima defensa es un homicidio también. Y tendremos que consultar al pueblo si quiere justificar esta conducta que es ontológicamente criminal, pero que ha sido despenalizada. Para no echarle en el chatán, ¿no? Bien. Estaba leyendo el artículo 40. La vamos a traer. Pero a ver, déjeme entender un poco. ¿Pero a quién van a votar? ¿A la calle Pau o...? Hay dos discusiones. No, si eso se presenta. No, en la segunda vuelta. No, pero es que la segunda vuelta la disputo yo. Ah. ¿Cómo la va a disputar la calle Pau? ¿Cómo la va a disputar la calle Pau que fue colaborador? La alternativa soy yo. O sea, ¿va a ser qué? El candidato del Frente Amplio contigo... Espero que con el uruguayo identifique bien quién es colaborador, quién estuvo dispuesto a amparar la corrupción estructural y quién se jugó la vida denunciando. O sea, el que quiera sacar al gobierno del Frente Amplio... Tiene que votar a Gustavo Salle. Con todo respeto, hasta este momento no estaba seguro si era serio o broma todo. No, pero ¿sabe qué? Yo le voy a decir bien en serio. Bien en serio porque esto fue en serio. Porque nos duele en lo personal. Los muertos no son broma. Una cosa son los enemigos y otra cosa son los traidores. Los traidores son mucho peor que los enemigos. Nosotros no votamos colaboracionistas. No votamos individuos que entregaron al enemigo una cantidad de elementos. Que entregaron al enemigo a muchos uruguayos que estaban queriendo defender la república, que estaban queriendo actuar contra la corrupción. Mire, el contrato coimero ROU-UPM, ¿sabe por qué sale? Porque el Partido Nacional lo viabiliza. Porque lo viabiliza Carmelo Vidalín con el decreto 2443-2017 que recategorizó los padrones donde se va a sentar UPM de rural en suburbanos. Sin el decreto 2443 del Partido Nacional de la Intendencia Blanca no podría cristalizar este contrato. ¿Qué es? Coimero, criminal, abusivo, leonino, nulo. Entonces, a esto es un ejemplo, esto es un ejemplo del colaboracionismo de la calle y de la rañada con un contrato antipatriótico y criminal. Nosotros inmediatamente este contrato lo declaramos nulo. Tenemos que ir cerrando el programa. Yo de verdad que los escucho con atención, como todos, aquí y del otro lado también. Y más allá de momentos o instancias que puedan ser más o menos jocosas, que también, gracias por desdramatizar, me queda siempre la sensación, la soledad en la que deben sentirse ustedes en este país. Nunca más arropado que ahora. Por lo menos en el mundo político, porque parecida que, salvo ustedes, el resto o es traidores, colaboracionista o corrupto. Los que están en la estructura de poder, sí. Y el pueblo está deseando y nos está arropando a nosotros que saben que vamos a luchar contra la corporación. Ustedes van a estar dentro de la estructura. ¿Cómo? Ustedes también van a ir a la estructura. Parece que ustedes hacen un ataque. Sí, pero no con el discurso de ustedes. No con el discurso de tu partido. No con el discurso de tu partido. No con la acción esa. No con el decreto 2443-2017. Parece que hacen un ataque a institucional. Señores, sus potenciales votantes los están escuchando. Mensaje final para cerrar para ellos. No nos sentimos en absoluta mente solos. Y si estamos solos, es preferible solos que mal acompañados. Planteé solos en el sistema político. Preferible solos que mal acompañados. No vamos a pactar. Mensaje a los potenciales votantes. No vamos a congeniar con enemigos ni con traidores. Vamos a combatir la corrupción estructural de la mafia en el poder y la maquinaria de impunidad y encubrimiento que gestó el Frente Amplio con la colaboración de todos los partidos con representación parlamentaria. Somos la verdadera alternativa. Somos la oposición. Lo otro no es oposición. Pero hacer política no implica ciertas negociaciones. No, no en el caso nuestro. No vinimos a la política para hacer negocios. No, no, no. No dije hacer negocios. Bueno, pero hay muchos que sí. Dije negociar. Hay muchos que pasan la gorra. ¿A ustedes les parece bien el pase de gorra que hubo en Punta del Este de los dos eventuales futuros presidentes de la República? Pero hay otros que no pasan la gorra, tienen representación parlamentaria y también están corruptos. Y también pasan la gorra. Si votaron las leyes de privatización perversa que permiten el robo de Alur, que permiten el robo de la regasificadora, si no denunciaron como denuncié yo tempestivamente, son colaboracionistas y forman parte de la corrupción. Doctor Salle, Doctor Viana, muchísimas gracias a los dos por haber venido al programa. Supongo que no será la última vez que conforme vaya avanzando la campaña electoral pueda haber novedades para poner otra vez sobre la mesa y conocer un poco más por dónde va esta propuesta de nuevo, bueno, no nuevo partido, pero nuevo candidato a la presidencia y a la vice. Y en un balotaje, si no fuera usted, si por esas cosas de mandinga usted no fuera la alternativa más votada, ¿a quién vota? Nos quedaremos en casa haciendo un asado muy rico y le invitaremos a usted también. Yo voy a votar, a mí me gusta cumplir con mis deberes ciudadanos. Se cumple con no votar, también es libertad. Es libertad no votar. Y el voto no debería ser obligatorio. No, pero después no me puedo quejar, por lo menos si voto, después me hago cargo. Y el voto no debería ser obligatorio. Señores, muchísimas gracias, muchísimas gracias de verdad. Pausa y cuando regresemos, los panelistas reflexiones finales, ya venimos. Muchas gracias.